En tus ojos veo el cielo azul, como el sol en un amanecer Tu sonrisa brilla como el mar, llenando mi corazón de placer Eres mi estrella, mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro felicidad Bailamos juntos, bajo la luna brillante Este amor es eterno, nuestro romance vibrante Cada momento contigo es un sueño Un viaje sin fin hacia la pasión Tu amor es la melodía perfecta Que acompaña cada latido de mi corazón Eres mi estrella, mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro felicidad Bailamos juntos, bajo la luna brillante Este amor es eterno, nuestro romance vibrante Y cuando te tengo cerca, todo es posible Cada beso es como un fuego que nunca se apaga Juntos somos invencibles, unidos en el amor Este sentimiento es nuestro, para siempre Este sentimiento es nuestro, para siempre y sin temor Juntos somos invencibles, unidos en el amor En tus ojos veo el cielo azul, como el sol en un amanecer Tu sonrisa brilla, llenando mi corazón De placer Eres mi estrella, mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro felicidad Bailamos juntos, bajo la luna brillante Este amor es eterno, nuestro romance vibrante Cada momento contigo, cada momento contigo Cada momento contigo es un sueño, un viaje sin fin Hacia la pasión, tu amor es la melodía perfecta Que acompaña cada latido de mi corazón Eres mi estrella, mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro felicidad Bailamos juntos, bajo la luna brillante Este amor es eterno, nuestro romance vibrante Cuando te tengo cerca, todo es posible Cada beso es como un fuego que nunca se apaga Juntos somos invencibles, unidos en el amor Este sentimiento es nuestro, para siempre y sin temor Eres mi estrella, mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro felicidad Bailamos juntos, bajo la luna brillante Este amor es eterno, nuestro romance vibrante Bailamos juntos, bajo la luna brillante ¡Gracias! Bailamos juntos, bajo la luna brillante ¡Gracias! Gracias.